Estoy en la sala de Neurozona en el Museo Interactivo Mirador. ¡Esperen! Hoy hablaremos de algo muy serio. La risa. Una de las epidemias más insólitas de la historia se dio en Caguera, una región de Tanzania, un día martes 30 de enero de 1962. Todo comenzó en un internado religioso femenino donde tres alumnas comenzaron a reír. Rápidamente la risa se extendió por las salas cercanas y no tardaron en propagarse por todo el colegio. Casi un centenar de personas reían de manera incontrolable. Al cabo de un mes y medio, las risas aún no se detenían y tuvieron que cerrar la escuela. Después de casi cuatro meses del brote inicial, abrieron la escuela, pero 57 de las 159 alumnas de la escuela quedaron infectadas igual que antes. Así que tuvieron que cerrar nuevamente. No solo el colegio fue afectado, sino también pueblos cercanos y antes de que acabara el año, cerraron más de 14 escuelas. Y más de mil personas se vieron afectadas en un incontrolable caso de carcajeo. Lo más probable es que te preguntes, ¿por qué la risa es tan contagiosa? La risa es un fenómeno biológico que está relacionado con el cambio en la expresión facial debido a las contracciones de múltiples músculos y además los cambios en los movimientos respiratorios y la emisión de sonidos particulares. La risa suele ser una expresión de alegría, pero también tiene otras muchas connotaciones o desencadenantes. Situaciones de humor, gesto social, significado de desprecio o burla, como la risa burlona, o la risa simulada o falsa. O la risa desencadenada por cosquillas, incluso aquella precipitada por el gas de la risa. ¿Aló? ¿Cómo? ¿En qué se diferencia la risa de la sonrisa? ¡Pero qué buena pregunta! De hecho, la sonrisa es un esbozo de la risa, en donde no intervienen los músculos respiratorios ni las vocalizaciones. De hecho, hay indicios en que los seres humanos, a las cinco semanas de vida ex-teuterina, ya pueden esbozar una sonrisa. Ahora, si quieres escuchar el dulce sonido de una risa de un bebé, tienes que esperar por lo menos cuatro meses. Aunque aquí hay alguien que no quiere sonreír. La risa no es un patrimonio exclusivamente de los hominios. De hecho, está presente en roedores y primates. Ahora bien, cada sujeto ríe de forma particular y personal. ¡No, no, no! ¡Esperen! ¡No te vayas! El sentido del humor es exclusivamente humano. Está vinculado con la risa, eso sí, pero es difícil de definir y concretar. Ahora bien, relacionado también con las épocas culturales y sociales donde estamos inmersos, pero lo más importante, está relacionado con el carácter de cada persona. En realidad, sí somos un complejo red de neuronas. Ahora bien, los especialistas dicen que hay un vínculo de percepción-conducta. ¿Qué significa eso? Significa que podemos nosotros representar, codificar el comportamiento de otros. Y luego, podemos dar una respuesta adecuada. Eso se conoce como neuronas espejo. Las neuronas espejo son neuronas motoras capaces de activar regiones cerebrales cuando realizamos una acción, pero también cuando vemos a otros realizarla. ¿Por qué ocurre esto? La risa y la sonrisa poseen una gran influencia en los procesos cerebrales y del sistema inmunológico, puesto que por muy leve que sea, desencadena grandes cantidades de endorfina, hormonas que tienen la característica de provocar placer debido a sus propiedades analgésicas naturales, tal como lo realiza la morfina, provocando revitalización del sistema inmunológico y promoviendo un bienestar mental y físico. La sonrisa atrae. Por eso nos parecen más agradables aquellas personas que sonríen más. Nos gusta estar con ellas y nos identificamos con ellas. Todo esto debido a las neuronas espejo. Los especialistas hablan incluso de engañarme a nuestro cerebro cuando estamos de mal humor. ¿Y cómo? Muy fácil. Debes reírte a la fuerza para cambiar esa percepción. ¡Ja, ja, 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 ja! Y como escuché alguna vez decir a un locutor de radio, un país sin humor no es un país, es solo un paisaje. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.